Este Pokémon era acero psíquico, si no recuerdo mal Entonces un Hiroville Debería afectarle Y debería ser yo más... Oh, muy rápido ya he hablado yo Era... Ya he hablado de semi-legendario, pero es un semi-legendario con Mega Cojonudo No tiene Mega Piedra, es rarísimo Pero bueno, no tiene Mega Piedra, así que no me voy a quejar El resto de Charizas que han salido en el blog Sí que tenían Mega Piedra El... ¿Cómo se llame Z? Este que me acaban de dar Vale, creo que había odominisignias o objetillos por aquí Ahí está Aunque ya no me sirven para nada, pero bueno, la voy a... Te he visto por ahí Pero como cojones se pasa detrás del camión Creo que cuando luchas contra estos Que se podía luchar contra ellos Se puede pasar por detrás del camión Espero que no sea ningún objeto importante porque voy a sudar polla Y está aquí el Profesor Oak Vale, que le follen Ah, me da... Ah, vale, Luna Ball No sabía que me la daba Y se pira Vale, vamos a ir directamente a hacer la prueba Creo que está todo el... Puto mundo cura... Ah, ahí está De hecho debería abrir con el Crobat Que es el que más nivel tiene Vamos a guardar por aquí Y voy a abrir con... No, voy a abrir con Luxray para intimidar Pero yo que sé Debaja del camión te salió Mew Ojalá fuera en esta generación, tío Y ojalá lo pudiera capturar Para la gente que no me conoce Yo llevo 20 años más o menos sin jugar a Pokémon Jugué la primera y la segunda generación Y la séptima O sea que estoy muy pez en habilidades En ataques, en Pokémon y en todo Y se me va a notar muchísimo Vamos a coger la Domi Y vamos a hacer la siguiente prueba Aunque no sé si tenía que hacer algo por aquí Creo que hablar con el gilipollas Eso es Vamos a hacerlo todo con Turbo Porque no quiero tardar de más Porque ya estoy rajando demasiado Creo que tenía que recuperar los Charja Bug Que estaban fuera perdidos o algo así Para poder hacer la prueba Y tenía que pelear con cada uno o algo así Para que me dejaran hacerlo Porque no lo estoy leyendo Y me estoy equivocando Creo que era un toque de Maru dominante En vez de un Bikavolt No recuerdo bien Vale, esto lo voy a leer Porque me interesa saber Qué cojones tengo que hacer en la prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faltan algunos Perdona la molestia, Vendetta Pero te importaría buscar los 3 Charja Bug que faltan Seguro que están comiendo en la zona Ahí en el bosquecillo Vale Ahí está Ahí tenemos al primero Otro reto intelectual Ya verás No es que te traten como un subnormal Bueno, lo malo es que en directo Yo parezco un subnormal O sea que Están súper escondidos Uno en cada hierba What the fuck Oh, es demasiado difícil Mi cerebro no puede contando 1, 2, 3 1, 2 y 3 Oh, sí, he contado hasta 3 Creo que eran los que faltaban Charja 1, Charja 2 y Charja 3 Mira, ahí se va 1 por el fondo Justo no he leído lo que estaba diciendo Pero Supongo que tendré que recuperar a los que están fuera Charja 7 Vale, y ahora sí que puedo hacer la prueba A ver, a ver, a ver Vale Todo cojones Madre mía el puzzle Joder, ha sido Buah, mi neurona está echando humo, tío No Creo que Me va a dar un hitus No puedo aguantar tanto nivel Es como una partida de ajedrez contra Contra, ¿cómo se llamaba? Magnus Carlsen O yo qué sé, tío Puf O contra la IA Que creo que está ganando ahora Magnus Carlsen Que, puah Vale, a ver ¿Quieres enfrentarte a la prueba en Detapik? No sé qué hay que hacer No la recuerdo Pero sí, ¿por qué no? Me va a explicar Primero voy a desconectar correctamente Los Charja Bug Que están montados Me están enviando Whatsapps Lo leeré luego Que están montados en la Bugtería WTF La energía generada por la Charja Bug Permite poner en marcha la máquina Con la que llamar la atención Del Pokémon dominante El Indicador Que era En esta edición era el Zumbikabolt Y en Ultrasan Creo que era el Toque de Maru O no tengo ni puta idea Utilizar los botones acoplados A las cuatro generas de la Bugtería Para hacer girar los paneles Y alinear los Charja Bug Ah, para esto sí que no me da la neurona Sé lo que hay que hacer Pero luego ya miraré a ver cómo va Que comience la prueba Vale Es que no me hace falta ni tener neurona Ahora leo el Charthander De hecho lo leo ya El ciudad Carmín era tan difícil ¿A que sí? El de las papeleras Por donde estás tú justo Vale, combate después de... ¿En serio? O sea, este es el puto legendario Locke y me sale un puto Magikarp Vamos a hacerle un sable místico Y le vamos... Uy, no lo mato de una hostia Pues yo que sé Un girovil también Súper difícil la puta prueba Si me están tocando putas Magikarps Creo que al evolucionar Blasto Y se ha perdido la... El gazo que tenía War Con el legendario Locke Aunque, bueno Hemos empezado también el capítulo potente Así que no voy a hablar mucho Vale, aquí claramente Hay que hacer cosas Como... No Hablar con el Charthabut No Hay que hacer así Y así Y así No, pero antes de hacer así Hay que estudiar cuatro ingenierías Y después de estudiar cuatro ingenierías Ya está Bueno, es que hasta con mi neurona Me da para esa puta persona El indicador se está cargando a buen ritmo Está generando más energía que antes Y me sale... Esa es la primera vez que lo veo Pero tiene que ser tipo hada 100% Y yo tengo un ataque tipo veneno Que me voy a comer la valla O sea, que lo voy a guardar Vamos a hacer... Sable místico no es muy potente Contra tipo hada Normal Es normal Sable místico Menos mal que está el John Ackles por aquí Tío, para decirme todo lo que tengo que hacer El que está... Yo aquí me dedico a pulsar la A El que está jugando es John Ackles Pero 100% Este es tipo normal ahí Ya también ayudándome Un poco con esto A ver, la bujetería No sé qué Todo correcto Todo muy bien A ver, Ciudad Carmen Magikarp de los dioses A la ven al Magikarp Más que sí De hecho, a la ven a mi guiado Es el buen V El cual le vamos a hacer la buena promo por aquí A la ven al Magikarp V barra baja al Barra baja Cubo Ahí está Mi buen Guiara 2 Que no sé por qué Nunca... Ah, porque es con una V Siempre lo pongo mal, tío ¡Eh! ¡Pues ya he llegado! ¡Eh! ¡Pues ya he llegado! El buen de todo Concentrándonos con la prueba Que es un reto a mi inteligencia Vale, tenemos los dos Chargers Creo que los tengo que meter por la izquierda ahora Eso no... Lo he mirado muy bien Vale Más fácil imposible Pues he llegado ya a Madrid Donde vives para que te coma el pito ¡Vivo! Y ya en el coche Ahí nos montamos una Argea Que flipas Eh... ¿Dónde cojones tenía que meter a los Chargers? Porque aquí no era Yo creía que ahora se tiraban para la izquierda ¿Qué mierda tengo que hacer con los Chargers ahora? O sea, está claro que puedo manipular a las Chargers Ah, creo que tenía que... No, tengo que conectar... Ya sé lo que hay que hacer Ah, tampoco te flipes Es que estoy peladísimo De hecho, ayer compré un par de juegos Para... Porque esta noche voy a colaborar con el stream de Deku Y compré un par de juegos Y me he quedado exactamente a cero Me gasté los cinco pabillos Me gasté los cinco pabillos que me quedaban Y estoy un poco en la mierda ya de pasta Tengo que ir al cajero para tener algo en... En la cuenta Porque si no... Espera, que me estaba petando la neurona Creo que los tenía que poner en... En horizontal ahora Yo no Para lo cual tengo que... Aislar la manipulación de este Y ahora... Acariciar al Chagabur Igual al revés Vale, vamos a... A aislar la manipulación de este entonces Este iría en el medio Pero antes tengo que manipular este Y ahora con la manipulación de este aislada Puedo manipular este Y se me quedan en el medio Eso es Bastante fácil la mierda esta Lo bueno que tiene leer las instrucciones Lo bueno que tiene leer las instrucciones Es que he sudado pollísima Pero bueno, me imagino al final Lo que habría que hacer Ah, ah, ah ¿Por qué todos te quieren chupar el pito? No lo sé Es que... O sea... Vale, a ver Vale que está suculento Y que es... Joder, es un... Es casi... ¿Cómo se dice? Patrimonio de la humanidad Algo tan... Tan... Sumamente bonito Y... Y sexy Y... Y grande Y grande Y eso Y vamos a continuar con la... Que bonito que le vas a buscar a la estación Hombre No lo voy a hacer Ya que se coge un tren y demás No lo voy a hacer tampoco Ya voy yo con el coche a la estación Así no lo podemos montar en el coche En vez de... Bueno, me van a chapar el puto stream Todo esto es broma Gente de Twitch Todo esto es broma Es mentira Es todo una parodia En fin Vamos a... Aprendo más a Kui Que en la vida Ok, no es Twitch Que puto crack A ver, al final Twitch Tomará medidas drásticas No, todo es family friendly Cuando aquí hablamos de chuparpitos Nos referimos a... A estudiar mucho Y comer... Verduras Vale, vamos a... Ahora me voy a poner serio Vamos a... Hacer el buen combate Contra el legendario... Eh, wey Contra el dominante De la puta zona esta Que va a ser Un legendario El toque de Maru Que supuestamente sería El que tocara aquí Salvando... Es un Klevki Era... Fantasma No, Klevki era... No era fantasma Era siniestro, creo O fantasma No sé cuál de los dos De todas formas Bastante decepcionante Porque normalmente Toca el legendario Saki Hada a cero Hada a cero Veneno Ah no A cero, claro Tito de hierro Cabrón Hada a cero Lo mataría directamente Con un Erupto Si no fuera cero Me había olvidado El Hada Vale Está intimidado O sea que el ataque Está bajado Pero creo que este Bicho iba por especial Nunca me ha gustado Klevki Ah... Fuego Necesito fuego Y yo tengo Buenos Pokémon de fuego De hecho puedo sacar Al Electrivire Con... Hada a cero Que te chupa el pito Que cabrón Puedo sacar al Electrivire Con el... Fuego Stalzeta No me acuerdo Como se llama El... Como se llama El... El puto Fuego Stalzeta No me acuerdo Como se llama Ah no Tiene el Hidro Stalzeta El que tenía el Fuego Stalzeta Como se llama Era el Jonakles Bueno ya he hecho el cambio Ya que lo fallan Ahora va a llamar Al compañero Y va a ser Viento y hielo Si hubiera sacado a Jae Estaría muerta Planta fantasma Planta fantasma? No, eso sí que no es Vale, a ver Ah vale O sea Me está estiradando cabrón What the fuck ¿Por qué los cojones Lo invoco? Landorus Landorus ¿De qué tipo era? Tío A ver Yo conozco a Zundurus Que es tipo Eléctrico Y a Tornadus Que es tipo volador Pero el Landorus Nunca lo he visto No sé qué tipo Creo que es Toma legendario Porque mi pito También lo es El puto legendario Tío Tierra volador O sea Hielo Necesito hielo O le puedo hacer el poder El Hidrovórtice Y lo mato De one shot Lo malo es que lo va a seguir Llamando hasta que mate A negar Potenciar los ataques De tipo agua Ah He cambiado yo A tipo agua Danza lluvia Eso sí que potenciar ¿Qué cojones Me está invacinando? Bueno Si es así el legendario Que haga lo que le salva A los cojones También Una cosa hay que decir Me está saliendo un montón De legendario en contra Pero con unos ataques de mierda Que flipas O lo one shoteo al principio Haciendo Gilipo Dios No voy a volver Nunca a hacer ese Hidrostal Z Dense Water Dense Vale Está muertísimo De one shot Porque es por dos Con Cristal Z Más lluvia O sea Está muertísimo Adiós Como te llames Landorus Atácalo The one shot Atácalo Te ha gustado el comando Cabrón Vale Muertísimo El puto legendario Este de mierda Que me ha favorecido Porque vaya Puta basura De ataque He hecho Danza lluvia Y ahora necesitaba Fuego Contra el Tlecki Así que golpe calor Y te vas a ir El puto pozo A no ser que Cabezazo Zen Ah Bastante decepcionante La prueba Porque sí Ha sido un legendario Pero Danza lluvia Ok El Tyrex Se va a pasar Oh no lo quito mucho Vale Va a llamar otra vez Compañero Le va a dar tiempo Mil temblores Mucho más efectivo Que Porque va por físico También Eso es Cabezazo Zen Y puede que llame Otro Landorus O alguna otra cosa Retrocede Por suerte No está llamando A nadie todavía Además que sí Tío Voy a cambiar A la siguiente Porque no me voy a arriesgar A un Critical Del Klevki Pero debería matarlo Debería puto matarlo No lo mato Voy a cambiar Ya no puede escapar Pero yo sí Y ya me ha liado Vale Los moteles ahora Son para hospedarse Y dormir Puchina Esto es Siniestro puro Creo Voy a cambiar Porque no voy a arriesgar Al Tyrex Creo que voy a A ver El Klevki Tenía cabezazo Zen Y nada más Ofensivo Creo que puedo sacar A su uno A Vendetta Tampoco Puedo sacar Al Agumon Y ya está A ver A ver Está Salva por aquí ¿Qué pasa loco? El buen Salva Pues no sé tío Pero debe tener Una defensa De la hostia Porque se ha comido Un ataque de fuego El mil temblores Sácame el pito Joder Que cabrón Al final me van a chapar También en Youtube Contra todo pito Nada da igual Vale Voy a sacar Voy a intimidar Al Puchina Con Tech Se va a llevar Doble intimidación El Klevki Y voy a intimidar Al Puchina Porque seguro Que va por físico Vale Intimidación Y vamos a ir a matar Al Klevki Para que no siga Llamando aliados Antes de que me vuelva What the fuck Critical Cerca Eso no sé qué hace Ha salido a movimientos De los oponentes Que ambos conocen Porque si no Tejar a la gente Llama ¿Sacaste algún Mónimo y sacares más? What the fuck Vale Vamos a Vamos a matar Primero al Klevki Con Es que no tengo Nada que sea Útil Contra el Klevki Pero digo yo Que cabezazo Zen Debería matar Lo que le queda de vida Vale Vamos a ver Si estos funcionan What the fuck Se queda un toque Dios Hostia Espera Me voy a concentrar Que al final Me matan al Tech Vale Me baja la velocidad Lo voy a cambiar ahora Ya me giro Aguanta Aguanta Vale Me como la valla O sea que no puedo utilizar El ataque Que de todas formas No voy a utilizar Vale Están Lleva el Klevki Doble intimidación Y el Puchina Lleva una Puedo cambiar A John Ackles Si tuviera intimidación Estaría guapísimo Vamos a cambiar A laumon Le has hecho El peor ataque posible Es acero fantasma Es verdad Es por cuatro ejes Sé que todos eran malos Pero justo he hecho El más malo De los ataques Que podía hacer Ha sido una putada A ver Y yo estaré En todo lo siguiente Muchas gracias Miren el monster Tío Vale El Klevki A negar Me convierte en tipo agua A un Pokémon Que ya es tipo agua Llave giro Me quita muy poco Sí pero el T-Rex Tiene muy poca vida Así que me lo voy a guardar De momento Vamos a hacer Tijera X No Era Ada Y A ver Espera Acero Ada El combate más largo De la historia Además que sí Yo que sé tío Era chorre A tomar por culo Que le follen Sí Tiene un HP Tiene que morirse Con cualquier mierda Vale Te vas al pozo Klevki Y ahora se pondrá el Puchina A llamar a Mega Mewtus X y Z Por dos Y me voy a quedar En toda su puta madre Tecal 36 Tyrex No sube Puchina con mi Aguanta Vale no le quita mucho No le quita de hecho nada A ver Mátalo a tijerasos Lo voy a matar A tijerasos De hecho Muy buen ataque Porque es siniestro Y bicho le hace Es muy efectivo Tijera X Y me vas a comer La tijera a mi Puchina debilitado Y superamos la quinta prueba Ya solo nos quedan Tres más Y dos cajunas Para enfrentarnos Al puto alto mando Y ganar el lock Que no lo voy a ganar Ni de coña Pero vamos por el buen camino Todavía me quedan Siete vidas de las diez iniciales Ganamos el puto lock Bueno ganamos La prueba no es lock Será Greymon Eso es pero Blackwater Greymon Que es mi Digimon favorito Tijera X Y la palma El gilipollas este Y vamos a poner el buen turbo Porque la historia me suda la polla Eso es pero tío Eso es pero Sería el primer lock que gano Porque de hecho Esto Este lock lo hice con un colega Que lo dejé a medias No porque me mataran Sino porque Se me jodió el ordenador Y ya pasa mucho tiempo Luego hice un lock De El remake del oro Con Que era mi primer lock Lo hice con Tyrex Que fue un despropósito Era mi primer lock Y se notaba un montón Y este es el tercer lock Entonces que hago O sea Sería el primer lock En el que llego En el que llego lejos Y que Que tengo opción De pelear contra el alto mando Vale Vamos a ver Le tengo Ah vale Ahora le tengo que llevar La máscara al profesor Así que ya sé Donde tengo que ir Vamos a salir de aquí Hostia es verdad Además que si Electrocañón Que además paraliza siempre O sea Es un ataque brutal Y tiene Geyser fotónico Del necrozma O sea Los ataques de ya Son la boya Y la volta armadura Cara aterrada Cara aterrada Altyazı M.K.